Algunos ciudadanos en las calles manifestaron su solidaridad a propietarios y colaboradores de Canal 12 ante el embargo arbitrario de 28 millones de la DGI al medio televisivo. Yo me siento muy triste porque es un fraude que están haciendo a Canal 12. Sabemos que el régimen sandinista lo que está haciendo es para que nadie diga lo que él está haciendo en este país y por eso quieren callar y cerrar todos los canales, incluyendo pues Canal 12, que es el principal que dice la verdad. Y eso es lo que ellos no quieren y siempre ellos quieren robar porque sabemos que Canal 12 no es para que debe esa cantidad y que le quieran embargar Canal 12, como hicieron en 100% Noticias. Y de esta manera pues nosotros pedimos pues de que no cierren Canal 12 porque ese es el único que dice la verdad. Y un canal que ha apoyado a toda la población y todo aquel pues que esté en contra de Canal 12, pues lamentablemente están ciegos con Daniel Ortega. y un día pues van a abrir los ojos y van a decir que era verdad lo que aquella gente defendía en esos canales. Y nosotros queremos pues justicia y que no cierren Canal 12. Que no tiene nombre pues eso, lo que le han hecho al Canal 12. Es un descarado, un robo descarado que le hace eso. El canal ha sido un canal abierto para todo el mundo y mi soledad con ellos, pues con el canal, con los trabajadores y que recapacita a este gobierno que no esté siguiendo molestando. Que no, ya no, ya no, eso no es correcto. En vez de dar trabajo, más bien sin trabajo, estamos quedando. Sí, y la familia sufre. Mire, esos canales oficialistas no transmiten nada bueno, por lo cual los que los miran son los fanáticos de ellos mismos. Y los que no somos fanáticos, somos nextrales. Miramos los canales, el 12, los otros independientes, pues, sí. ¿Por qué? Porque no los atran en otros canales, están los viendo. Sí, así es, efectivamente, lo que ha sucedido en Nicaragua es realmente un accionar atro en contra de la libertad de comunicación, la libertad de prensa. Efectivamente, lo que ha sucedido contra Canal 12 está limitando el ejercicio de la profesión de los periodistas, que es muy importante. Estamos siendo testigos de cómo los espacios para la población, para la ciudadanía, para la comunicación, cada vez se van cerrando. ¿Cómo vamos a hacer los nicaragüenses para informarnos de manera independiente, sin recurrir a esos panfletos estatales, para saber qué es lo que sucede en el país? Me solidarizo con Canal 12, porque es un medio independiente que ha estado informando, verá y objetivamente, a la población. Y en estos tiempos de pandemia y quedar sin trabajo, entonces, me solidarizo con Canal 12. Sí, sería bueno que no los cerraran, porque es un canal independiente y solo quedaría los oficiales, medio oficialista, que eso no se les cree nada. Para Noticias 12, Castalia Zapata.